hola estamos en otro vídeo y se preguntarán por qué ando tan británica con mis uñas con mi anillo con mi playera hoy les voy a enseñar a cómo decorar esta playera esta era una playera blanca básica que todas tenemos en casa y este y no sabemos cómo decorarla entonces les voy a enseñar una forma fácil para decorarla de esta forma esta playera me la pidió una chava por facebook este lulo quiroz y espero que te guste aquí ya tenemos la copia de la bandera de inglaterra y tenemos las tachuelas ya marcadas toda esta línea va a estar de tachuelas en rojo estas que están aquí son las tachuelas en azul y las líneas del medio están es otro tipo de tachuela están en rojo van a estar en rojo ahora las vamos a ir dividiendo vamos a agarrar todas las que van a ir en azul las separamos y ahora vamos a agarrar todas las que van a ir en rojo que son todas las demás el blanco va a ir marcado por la playera en blanco que lo que vamos a hacerle a la playera es quitarle las mangas yo no la quiero con mangas así que se las vamos a quitar a quitar desde aquí si la quieren marcar está bien yo me voy a ir guiando por la costura de la manga de este lado vamos a cortar igual y podemos poner lo que nos sobró de la manga del otro lado la ponemos encima y de ahí nos vamos guiando yo le voy a quitar aquí la parte del cuello cuando ya tenemos la playera recortada la dejamos a un lado y vamos a agarrar todas las tachuelas aquí ya tengo todas las tachuelas para pintar en rojo y vamos a empezarlas a pintar las empezamos a pintar con barniz rojo y ya tenemos pintadas estas aquí tenemos otra y las dejamos secar pintamos todas de rojo las que van en rojo y después vamos a empezar a pintar las que van en azul después de eso aquí tenemos ya la playera ya pintamos los estoperoles y vamos a empezar a marcar la bandera en la playera para esto vamos a ocupar marcadores yo aquí estoy ocupando un azul que va a ser para las partes azules aquí abajo también le puse un plástico para que no se esté traspasando nada más vamos a traspasar una parte de la playera la otra no al azul vamos a marcar los puntos que van a ir en azul y aquí ya se están marcando vamos a marcar todos los puntos en azul y marcamos con un plumón rojo todos los puntos todas las esquinas del color rojo y aquí tenemos marcadas todas ahora después de que ya están marcadas todos los puntos vamos a empezar a unir cada uno para que se vayan dando una idea el primero que vamos a unir van a ser la cruz que se encuentra en medio así vamos a empezar a marcar cada uno de los puntos para que nos quede la bandera de Gran Bretaña cuando hayan terminado de marcar con un color con un papel traten de limpiar la regla para que no se les esté ensuciando el otro color y empezamos a pintar ahora el azul ya que está toda la bandera marcada vamos a empezar a poner los estoperoles en los lugares que ya estaban marcados bueno pues este fue todo el video espero que les haya gustado mucho pensé que no lo iba a terminar pero me tardé no fue mucho me tardé como dos días en acomodar todas las cosas y ver si realmente me gustaba y sí, me gustó mucho el resultado espero que ustedes lo hagan espero que si lo hacen me manden sus fotos para ver qué tal les quedó aquí abajo se pueden suscribir de este lado aquí abajo les dejo mi página de Facebook mi Twitter, mi Instagram, mi Tumblr todas las redes sociales aquí abajo se las dejo para que estemos más en contacto y me digan qué les parecen mis videos y las sugerencias y lo que ustedes quieran esta fue una sugerencia espero que te haya gustado Lulo y estamos más en contacto para ver el video le pueden compartir le pueden poner like le pueden poner favoritos todo lo que ustedes quieran de verdad me ayudarían muchísimo nos vemos en la próxima bye bye